Garena Free Fire podría estar cerrando servidores muy pronto para Free Fire Latami Pues por supuesto te voy a platicar acerca de la respuesta que Garena dio Acerca de que va a pasar con nuestras piedras evolutivas y nuestros tickets de incubadora Que va a pasar con las próximas incubadoras futuras Todo esto te lo explico en este video, dale like al video, suscríbete que comenzamos Ya son las ultimas de Free Fire, Garena podría estar cerrando los servidores en los próximos meses Hola que tal gente, muy buenas noches, por acá les saluda a su amiguito el Soma Gamer En un nuevo video y por acá el día de hoy mis amigos vamos a platicar acerca de algo que está súper espectacular Por acá en Free Fire es que no te puedo creer de verdad mi brother, mi amigo, mi amiga somera de corazón Muchos de ustedes que siguen nuestro canal pues obviamente se estarán preguntando Tío Soma que pasó con la incubadora, que va a pasar con la incubadora Ya que muchos están diciendo de que va a desaparecer por completo Y que Garena Free Fire probablemente esté cerca de su fin muy pronto Sean bienvenidos cracks que platicaremos acerca de esto Canjea ahora tus tickets antiguos de Arma Royale y de los tickets de incubadora ¿Qué es esto? No gente, ahora pues estos tickets van a ser universales Vean por acá, la única diferencia buena que yo veo por acá es que te permite en este caso pues obtener un ticket de look royal permanente Pero vamos a ver, dale por acá a confirmar, a cambiar Y le damos por acá, ok, me permite realizarlo 16, bueno tengo 16 tickets creo yo 16 tickets pues bueno, pues si los puedo intercambiar Lo único bueno de esto que es hasta, bueno es permanente pero es hasta el 31 de agosto O sea después de eso ya valiste Y si te das cuenta también tenemos por acá lo que son los tickets de incubadora Que debe ser la misma temática de acá arriba Es decir tienes que venir y pues tener lo que son varios tickets para poder intercambiarlos Ojito que hasta el 31 de agosto podrá realizar lo que es este intercambio Pero bueno, acá viene la gran pregunta de muchos de ustedes Entonces tío Soma Gamer por favor explícame ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con nuestras piedras evolutivas? ¿Con nuestros pergaminos? ¿Y qué va a ocurrir también con nuestros token de rubí? Esa es una gran pregunta porque ustedes si se recuerdan estos son token exclusivos de la incubadora Miren cracks, la respuesta casi que ya se las tengo en un 90% ya confirmada Primero que nada lo que son los vouchers, los tickets de incubadora se convierten en esta cosa Ticket del Royal Universal, ya eso ya lo vimos por ahí al inicio Es decir te van a servir para poder intercambiar en esta Diamante Royal Especial Que se supone que te estaría dando pues lo que son estos premios Garena estará actualizando lo que son estos premios entre comillas Al final pues gente yo creo que esto es el fin de Free Fire Todos estos cambios lamentablemente van a impactar de manera totalmente negativa al juego Muchas personas ya se están expresando a través de los comentarios de los videos y de la red de Garena Que le dan las gracias porque pues no van a estar gastando ya dinero en algo pues que no sirve Pues es para la gente pues obviamente ¿Quién se va a gastar 800 diamantes en esta cosa gente? ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio gastaría 800 diamantes? Por favor si alguien lo haría dime por favor aquí abajito de los comentarios Ahora bien si Garena realiza lo que es este cambio que es el que te voy a decir a continuación Pues yo creo que muy poquitas personas van a gastar lo que son sus piedras Como le vuelvo a repetir al final pues la gente creo que lo va a dejar como recuerdo Ya son las últimas de Free Fire Garena podría estar cerrando los servidores en los próximos meses Y por acá está la respuesta de cómo podría estar quedando lo que son las piedras evolutivas para los próximos días Garena hasta el momento no ha incluido lo que es un evento específico respecto a esto Pero quiero comentarles que ya Garena está interpretando, ya está implementando, ya está agregando Lo que es este nuevo intercambio de ticket y de piedras evolutivas ¿Qué significa eso? Que una piedra evolutiva tú la vas a poder intercambiar por esos tickets de color azulito Si te das cuenta por acá estoy en otras regiones y ya de igual manera que en Free Fire la TAM Ya eliminaron por completo la incubadora O sea que no es solamente con nosotros que está sucediendo esto, esto es a nivel global Ahora, ¿qué va a pasar entonces con los pergaminos? Lo más seguro es que Garena nos permita poder intercambiarlo por lo que son fragmentos de cubo mágico Como estarán viendo por acá en pantalla esos pergaminos los podemos intercambiar ya por fragmentos de cubo mágico Ahora díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio va a intercambiar un pergamino por lo que son 20 fragmentos de cubo mágico? Yo pienso que Garena pues está descabellado realmente No sé gente qué está pensando, es las personas de diseñadores y encargados del juego No sé qué está pasando realmente Pero bueno, como estarán viendo las próximas incubadoras podrían estar llegando de esta manera Si gente, es la torre de tokens o ruleta de tokens mejor conocida Pues obviamente Garena se dio cuenta que este evento le está generando dinero Y pues por eso es de que está metiendo todos los eventos en este solo evento Ahora yo les digo algo Hay una parte totalmente oscura en todo esto Y es que es a lo que yo quería llegar Todas las personas que están llegando al minuto 5 con 20 Por favor dejen en los comentarios Soma voy por el minuto 5 con 20 Para saber yo quiénes realmente son fieles al canal Y saludarlos en mi próximo video Gente, quiero decirles que Garena podría estar implementando este tipo de situaciones Para que nosotros gastemos lo que son nuestro dinero Ya en las últimas de Free Fire gente Así es, de esta manera pues tú gastarías Y a ellos les podría estar sirviendo para poder cerrar los servidores No sé, pagarles las últimas rentas de los locales No sé, de los edificios No sé, gente de los servidores Pero realmente es que todo apunta a esto O realmente los encargados del juego actualmente Pues tal vez están trabajando para alguien No sé Pero están trayendo lo que son agendas semanales muy malísimas Todo es puro reciclaje gente Se tenía que decir y se dijo gente Todo, todo, todo es relativamente Pues obviamente reciclaje Garena podría estar cerrando sus servidores Así como lo hizo Apex Legends Si ustedes recuerdan ese caso Apex es un servidor gigantesco Que cerró sus servidores porque ya no pudo mantenerse Y no le devolvió ni un solo centavo a los jugadores Si se dan cuenta Si ustedes se van a la agenda semanal del día de hoy Tenemos una ruleta de tokens Una torre de tokens ¿Con qué? Con skins Con trajes ya reciclados Con trajes viejos Con trajes que muchos de la comunidad ya tienen ¿A qué quiero llegar con esto? Que obviamente Garena Free Fire podría estar incluyendo este tipo de cosas Para poder pues no sé gente Sacar la última platica De las personas Y pues obviamente poder cerrar sus servidores No sé En un par de meses En un año No lo sé No sé exactamente la fecha Pero gente Al final el juego está yendo de mal en peor Se dan cuenta El día martes llega una ruleta mágica Con un emote que ya había llegado Hace menos de un año Porque tiene poquito tiempo que vino Creo yo este evento Y así mismo pues obviamente Está regresando otra vez las cosas antiguas Yo realmente hago un llamado a la comunidad A la gente de Garena Free Fire Si de repente alguien me mira Que por favor mejore lo que son los eventos Simplemente lo que son nuevas skins Nuevas colaboraciones Que realmente la comunidad sí pida Ya que pues actualmente Ustedes saben de que muchas personas Pues no nos inquietamos Por lo que está saliendo No nos gusta Pero bueno Ya ustedes me dirán acá abajo en los comentarios Qué opinan de todo esto Nos vemos hasta la próxima Bye Y hasta pronto Se cuidan Pasen feliz noche o feliz día